. ¿Cuál fue la incómoda? ¿Cuál fue la incómoda? Bueno, la verdad es que el matrimonio fue un prematuro extremo de 24 horas. ...con la incómoda, muy grande, todo de cerca... ...le empezó a llamar la atención, de que despertó y no me vea nadie en el lápiz. Está como... ¿Y? Sí. Entonces, como dos o tres semanas antes, como que le... No, como un mes antes, o sea, le gusta el trozo. Eso no tiene dientes, no tiene nada. Y él, por ejemplo, la quina igual. La quina igual es una textura media rara. A ver, ¿cuántos años tiene? Más atrás, es más atrás y más abierto, ¿cierto? Ahora, sí. Así que nadie tiene que copiarse, nadie tiene que mirarse, aquí están todos los amiguitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, yo lo tengo. No, ¿cómo será? Mejor. Si quieres, déjame. Sí, fue muy bonita porque, a unos 30 años, llegó muy mal y coincidió cuando estuvo acá con nosotros, estaba su madre. ¡Buenísimo! Esto es lo mejor de todo llevarnos recalos. Aquí estamos saliendo a nuestra entrega de tablets del programa de telerrehabilitación en Villanera. Es la encargada del programa. Y la agilización de manos al subirnos al vehículo. Aquí está la telerrehabilitación. Usted va a poder encontrar todo el detalle de cómo acceder a la tablet. Y de cómo entrar a cada uno de los ejercicios, el tiempo que corre. Están sanitizadas. ¿Acá viene con cargador? Viene con cargador, con cables. Usted solo tiene que encender y pinchar la aplicación de teletón en tu casa. Ah, el que viene de su registro de pacientes donde va a terapia ocupacional. Mira, acá hay una serie de pasos para que tú empieces a operar con terapia ocupacional. Mira, te van a dar un tablet. Acá acabo de firmar un papelito. Esto es todos los pasos que tienes que seguir para ocupar tu tablet, que está ahí. Y vas a hacer terapia. ¿Ya? Paso a paso, mira. Y acá también están los otros pasos. ¿Ya, mi amor? ¿Estás contento? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, señor? Con la cámara. Díganle a la gente, ¿qué opinas? ¿Estás contento? Huevito. Sí. Aquí está su tabla. Viene una silla. Están limpias. No, no te preocupes. Muy, muy pasadas por el tablet. Y viene con esta carcasa, está negra. Ya, yo. Entonces le marque ahí que la fijaron la bolsita por métodos de limpieza, básicamente, y la sanitizaron. Así que están súper limpias. Ya. Igual los procedimientos. Ya. ¿Sigue funcionando de la misma forma? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. Bueno, yo soy la doctora Sertanix, un médico oficial de la tele. Todos ustedes ya nos hemos visto en Santiago. ¿Cómo han estado? He estado bien, gracias a Dios, sí. Muy bien. ¿La saludos han estado bien? Hola. Ella es mi mamá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? No. No. Nos ha dejado dolor en bastante tiempo. En algún momento habíamos visto que tenía dolor de rodilla. ¿Medicamentos no está tomando ninguno en estos momentos, no? No, porque le suspendieron el pacofreno. Ah. Entonces el pacofreno no está tomando ninguno. Está sin medicamento. Sí. ¿Y cómo han estado las órtesis y las férulas que le dejamos? Eh... Bien, hasta el momento se me entienden. El pacofreno no está sufriendo, ¿qué es? Muéntenme. Es lo que ve. Ahí puedo ver algo. Súper bien. A ver cómo está quedando el... Muéstramelo un poquito más hacia abajo. ¿Sí? Ahí lo veo. Ahí lo veo. Ahí lo veo mejor. Ya. Yo lo escucho bien. ¿Sí? Sí. Y como le decía, no, le quedan súper bien. No le... No le lastiman. Ahí sí. Oye, Nicolás, ¿puedes mostrarme cómo tomas tú la silla? ¿Cómo te mueves tú? ¿Cómo te estás desplazando en tu casa? Bien, ahí lo estoy viendo. Oye, te mueves súper bien. Con la mano izquierda, con la mano derecha haces todo, ¿no? Sí. Ok. Sí. Saquemos la férula de la mano izquierda para ver cómo está tu mano. Sí. No, sí. Le cuesta bastante ser sumamente. No, pero está bien. ¿Y puedes elongarla un poquito? ¿Estás haciendo los ejercicios de elongación? Sí. Muéstrame cómo los haces, a ver. Mi nombre es Óscar Carrasco Zapata. Soy kinesiólogo y trabajo en el Instituto Teletón Concepción. De esta forma, mantén a los lados tus manos sin despegarlas del suelo. Tus piernas en esta posición, cargando con los pies abajo. Cuando yo te diga tres, vas a levantar tus caderas. Uno, dos, tres. Hasta ahí. Eso es. Mantén. Mantener. Mantén esa posición. Descalza. Dos, tres. Ya. Perfecto. Uno. Bajamos y abajo contamos seis segundos más. La cadera hacia el pecho y vamos a rotar de lado, volvemos al centro y vamos al otro lado. ¿Te parece? Ok. Está súper súper bien. El que las manitos de él estén en tus rodillas. El que las manitos de él estén en tus rodillas.